Hola, soy Eurin, aquí estoy con F1 Manager 23, el equipo Aston Martin, gran premio de Mónaco, gran premio de velocidad de gana, de curva lenta, de piloto, con esa posible presencia de agua el domingo. Estamos en la Q3, estamos notando, yo creo, el tema muy claro, si es piloto, aunque el coche en curva lenta es bastante bueno. Tenemos entrenamientos con Hauer décimo tercero, Pulcher décimo séptimo, hacemos entrenos muy atrás, con el stroke luego se salió al décimo tercero, el último, y en los últimos entrenos, los tres décimos, está muy vigésimo. Es cierto que en los entrenamientos con piezas bastante gastadas, buscando aire limpio, evitando pianos de alto riesgo, y eso hace que se pierda tiempo, y en la cual, y bueno, estamos en Q3, pero Stroll lo pasó muy mal, tenemos que hacer dos intentos, el segundo no fue nada bueno, y no mejoró, y quedó décimo tercero o algo así, y en el segundo, bueno, pulcheré un poquito, pero bueno, tampoco mucho, pulcheré tuvo un problema en el primer, en la primera, en la Q1, que tuvo un bloqueo, por lo que no hizo buen tiempo en esa vuelta, y quemó el neumatic, ya se gastó demasiado, así que todo hay que usar uno, uno nuevo, y bueno, Stroll aún tiene tres, y este tendrá dos, no, bueno, tiene tres porque ha hecho el tiempo, el tiempo de Q2 lo ha hecho con el Q1, usamos el usado, y con ese ahí sí, un buen intento, con muy buenos reglajes, y bueno, pues las piezas lo revisaremos como estaban, y vamos con la Q3, bueno, nos ponemos a nuestro sitio, para este primer intento, no sale todo el mundo rápido, vamos a ver si, yo creo que, la Q3 está muy cerca de, de algún, esto no sé que tiene, normalmente aire limpio, la Q3 va demasiado pegado, está haciendo récord del segundo, el que sistema Leclerc que parece, intratable aquí, estrola 4, quede pereza de hacer vuelta, Russell, no, Russell no, Bueno, quinto o séptimo. Vamos a usar el mismo onimático para el segundo intento. Otra vez ahora Stroll muy cerca de Sainz, pero bueno Sainz si es un coche rápido, no tendrá problemas. Y bueno, a ver si mejoramos. Ahí va Stroll ya envuelta. Stroll no mejora el primero. Malas sensaciones. Recordé Stroll en el primer sector. Stroll no está mejorando otra vez. Stroll hace un segundo intento malo. Stroll está mejorando. Vamos a ver hasta dónde puede llegar. Se pone tercero. Está muy cerquita en el Krasainz primero. Quedan aún. No sé si perecerras antes que da vuelta. Yo creo que... Nada, mira, por delante va a estar. Bueno, por por el gran quali de Purchaire que hace su mejor tiempo en la Q3. Tal vez Stroll. Ha pasado como un Q1. Incapaz de mejorar en el segundo intento. Deja octavo. Una situación un poco delicada en un circuito como estos. Bueno, salías en seco. Lo que estábamos viendo. Pero enseguida va a haber agua. Enseguida va a haber agua. De intermedio totalmente. Bueno, pues un blando y un intermedio, está claro. Aquí no hay... No hay... Mucho misterio, ¿no? Esta zona puede estar de seco. O de manera seco. Pero bueno, ya con esa agua. Pues a intentar llegar hasta el final. Que no debería ser un problema. Bueno, este... Que tenga mejor estrategia a priori. Tomamos en la 13. Jugaremos con eso, obviamente. Un chico en teoría aguanta bien. Y ahora ningún problema. Eh... no. Esto no quería crear estrategia a D. Si no... Seleccionar esa. Así que bueno. Conmigo... Buenas configuraciones. Las piezas... Usando ahí... Esa tercera caja de camisa. Pucha aire. Pero... Bueno. De momento... Después del arranque... Subrimos... Vamos manteniendo. Bueno. Puigcerio tiene complicado ahora de inicio aguantar a Verstappen. Vamos a ser la primera vez que nos pasa Verstappen en Monaco. En la primera... En la primera vuelta. No se ni como... Lo consigue. Los pilotos y las calles de Montego. Es hora de una de las carreras más emocionantes del mundo. Gran premio de Monaco. Hagan las nubes y allá vamos. Bueno. Todo el mundo con blando. Bueno. Esto lo vamos a poner. Esto. Esto. Y bueno. Yo creo que normal. No sé poner defensa. Por lo menos de inicio. No. No. No voy a poner defensa porque es que si no... Bueno. Vamos a ver esta salida. Albon adelantando. Eso es lo que no. No entiendo como nos adelantan en la primera vuelta. Seguido. Que lento. Capa de aguantar. El ritmo. Pero se pega bien. Nos estamos separando del DRS, se va a abrir ahora, vamos a ir ya bajando, ya sufriremos con esto, ya nos hemos quedado. Con mucho menos ritmo que los dos delante, así que tengo que aguantar, mucha inseguridad. Vamos a ver qué ha pasado, es el boom que había adelantado Strupp, va bastante por delante. Uy, pues no sé si ha habido un poco, no sé si ha sido nuestro, sí, sí, nos han dado. Es bandera roja, otra bandera roja. Bueno, lo bueno es que lo vamos a poder arreglar. Y vamos a ver si tenemos otro neumático. Sí, tenemos otro neumático nuevo, porque la situación no cambia en ese aspecto. Ahí no he puesto, no he mirado las piezas. No he mirado las piezas, es que mal está hecho esto. Poder volver atrás. No puedo volver al coche anterior. No he mirado las piezas, tendría piezas... Bueno, no sé si es el delantero, porque es lo que tiene dañado. Si es el delantero se puede cambiar, si era otra cosa no. Ah, qué rabia. Todos los pilotos han retomado sus posiciones. Y una vez más, están listos para correr. Apagan las lunes y allá vamos. ¡Ay, por favor! Y era el delantero. ¡Oh! Qué rabia, qué rabia de verdad. Y era el delantero, se puede haber cambiado. Es leve, pero va a destrozar la carrera. Qué rabia de verdad. Bueno, pues vamos a ver ahora esta resalida. Voy a poner alta, a ver. Lo he hecho de ir adelantando a Sainz. Bueno, está como... Mano a mano, no. A ver ahora qué va a tener el sitio. Bueno, Lucas... Adelanta a Stroll, esto va a pasar. Ahí tenemos un incidente. Parece que es Kevin Magnussen. Esto lo va a pasar fatal. Que rabia, ya está. Just stay close to him. a la cuchara cuando ya empieza a haber agua en pista claro hay que decir que este parón adelanta la lluvia bueno, hay que estar atentos ahora evitamos la estrategia para hacer un intermedio teoría vuelta 10 pero bueno da igual porque le vamos a decir que entre y y vamos a ser nosotros mismos ahora hay que estar muy atentos aquí vamos a ir apretando y a Stroll le vamos a perder vamos a perder mucho tiempo a Stroll una parada 36 no duda ya de si entrar y a Stroll va a entrar intermedio y arreglamos el error y ya está porque yo creo que ahora todavía vengo en mucha agua ya está 50 en la que viene ya me va a ir demasiado agua mira, algunos entran ya muchísimo tráfico no se pueden bueno, pasa por ser el alerón hay que cambiarlo y ojalá que sube mucho tiempo madre mía que tráfico ahora tengo sobrecalentados pero tiene mucha agua lo van a ser voy a poner ya para que no guiñarla dale agua suficiente quizás estamos perdiendo tiempo pero hay que no madre mía de verdad no, estoy liando no, estoy liando si es que no le he dado vale, estoy todo de carro madre mía si es que no estoy no estoy centrado no estoy centrado no estoy nada centrado destroza de la carrera madre mía que errores por favor están recordando vamos si es que tenemos que estar con el nil en fin bueno quintos fíjate y leclerc con este strollaico con el este pues ahí atrás bueno pues vamos a ver ahora ya no se va a entrar y adelantar en pista es prácticamente imposible y los dos mercedes por delante bueno tenemos el temperatura el neumático y bueno después del error tremendo hemos dejado pucha ir de ahí demasiado tiempo pues ahora pocas opciones ha habido lo que nos queda es que puede haber algo ese es el coche de piastre alguna bandera roja coche de seguridad vuela hasta hacer contacto imagino que habrá bueno ahora esto va a ganar la plaza Voy a buscar adelante la sub Vamos a ver si lo ayudamos Un poco lejos ahora Ahora sale cerca Y ahora sí lo pasa Bueno, pues ahora vamos a ver si apretamos a Pérez Que se ha quedado ahí un poquito enganchado Pegamos allá a distancia de Ress Un poco lejos ahora Ahí nos sale cerquita Y adelanta Bueno, vamos a ver si puede mantener ahí bien esa Bueno, espérate que nos hemos pegado a Nos hemos pegado al otro Mercedes Bueno, vamos a ver si cargamos un poco Ress Ahora sí que se para Que se para Pérez un poquito Es que es un circuito que deberíamos en el buen ritmo Hay un punto en el que se nos va Un punto que no sé por qué Bueno, ahora está apretando Vamos a apretar aquí también un poco Sí, esto va Voy a ganar algunas plazas Vamos a ver si podemos atacar a Pérez Estamos muy cerca Ahora sí Es que ahí De ahí salimos muy lento La aceleración ahí Nos mata Bueno, aquí Hemos sobrecalentado Y esto Y esto neutral Y a ver si aguantamos Y este igual que está aquí Máticos Bueno, por Charlie Tercero Esto, vamos Es increíble Para Lo mal que lo habíamos hecho Vamos a ver un pequeño margen Lo veremos luego Al final de carrera Es que Pérez O sea, con adelantado Con esa tirando hacia adelante Y bueno, vamos a ver si hacemos alguna vuelta implementando A ver si podemos aquí A ver el hueco Tiendo un doblado de acercarnos a Sainz Que no es el objetivo, mucho menos Y ahí vamos Bueno, agarrar el porcho de aire lastima Ese error de haberle dejado una vuelta más Están sufriendo también El no haber reparado Cuando pudieras quedar reparado Si no, también estaría La Tv está pendiente Está, no sé si ha tenido algún problema Está muy atrás Pero este error podría estar perfectamente Poder Bueno, vamos a guardar un poco Ahora al final Posible que se nos peguen ahora Otra de los Mercedes Que van a tener más goma Un poquito más para el final Un poquito más para el final A ver si tiene opciones Esto es de luchar por algún punto Verstappen Verstappen con problemas Están mucho tráfico Se ha tocado aligerísimo No sé si se habrá dañado El alero Si quiera Volvemos aquí a apretar un poco Está pegando mucho Está pegando bastante Pegar un estirón ahí Respirar un poco Bueno, no va a haber Ningún tipo de cambio Y a ver si aguantamos El podio con Puchaire El castrol como mucho Va a llegar a botas Vamos a tener un gigante Puntos Voy a pegarse O con Un placer agresivo Vamos a volver a pegar Aquí un impulso Con esta peleón Esta peleón Solo se puede meter ahí Una peleita Importante Para que le quede tan poquito tiempo ya Pero Sí, sí Vamos a ver Si le damos aquí Un poquito de ayuda Por Chaire respira Bueno, no hemos podido A ver si guarda un poquito ahí Y tiene opción al final El tercer puesto de Puchaire parece bien amarrado Si es tronquil va a tener Oportunidad Sobre calentar el mimático porque hay poca agua Pero las botas tienen muy poca goma No tenemos Batería Aprovechar el DRS aquí No, no tenemos DRS aquí Ah, claro No se enfría el neumático Esto vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar Vamos a recargar A botas A los puntos no llegamos Me estoy olvidando de El Chaire A los puntos no llegamos No, no tenemos Tiene poca goma botas Pero muy difícil Tiene que andar aquí No, mal manera Ahora un podio de Puchaire Que ha arreglado Aunque en boxes Ha venido a roto y lastima Estrón Que se quedó de 100 puntos Por ganar una por Muy absurdo Segundo podio consecutivo Para el equipo Hostia que no vaya a ser recompensado Con buenos puntos En constructores Esta pen Solo suma 4 puntos Le recorta Estrón Pierde Plaza con Oco Con ese 0 Y se acerca A Puchaire Pero bueno En constructores Solo sumamos 15 puntos Por tanto Nos mete Ferrari Nos mete Mercedes Todos Puntos Estrón Por que a poco Que hubiera hecho Estrón Pues si A Mercedes Podía un hack Pero bueno La línea es buena Estamos cometiendo errores En muchos Los dos La de Puchaire Muy buena parada La otra no fue buena Pero fue por algo Si no Por el cambio De De alero No conseguimos Alguna de las garantías Que me he puesto De los dos coches En los ocho primeros Pero bueno Acabamos Buen rendimiento Económico Como siempre Bueno Por problemas Con algunas piedras Vamos a verlo Que creo que todavía hay Carrera en sí En fin Seguida Y obviamente Eso nos puede condicionar A que no tengamos Alguna Hemos podido Poner el coche Otra vez a punto Seguimos Terminándose Los diseños Nuevos Investigación Y todavía Con fabricación De piezas Tendremos que fabricar Alguna más O mover un poco Porque tenemos que estar Justitos Solo Dos Chasis Pero creo que Nos quedan dos De hacer Quedan dos todavía Por hacer Solo dos Alerones delanteros Y tres traseros Pues alerón delantero Hacer uno O que sea Cierto que Con diseño Haremos más Pero Hasta que Eso no Estamos En cuadros De hecho Casi debería haber hecho Dos Traseros Podemos Hay tres Pontones Solo hay dos Lo que estamos Diseñando Fontoplano También dos Y suspensiones Dos Estamos muy justos Fontones y suspensiones Están haciendo Pero Fontoplano También Lo daremos Justitos Y Efectivamente Tendremos El gran premio De España La siguiente Carrera De velocidad De velocidad Red Bull Dominando Las últimas Temporadas Bueno Una pena Una pena Y vamos a haber vuelto A sacar un buen Resultado 40 puntos Los que nos saca Mercedes Recordar Como sea Y Seguir Subando Subando Más Consistentemente Que De momento Pues Pues nos está Costando Un poquito Dos Podios Ya Eso sí Pero sí Victoria Estamos un poco Como Como Mercedes Pero claro Con malos Resultados Mirando Totalmente Red Bull Y Ferrari Que estén Si va a haber Lucha Constructores Que Saben No está Nada fino Que ya Es cuarto Se ha Sumado Bueno Cuatro Podios Que no Estaban Con un Podio Y luego Por chere Con ese Termino Por Quedarse Sin Gasolina Bueno Lo vamos a ir Dejando por aquí Volveremos Para la gran Perilla de España Sin Funciones De ningún Tipo Sufriendo Un poquito Más Por el tema De curva Media Curva lenta Si deberíamos Estar Mejor Pero Bueno Vamos a ver Realmente Aquí Estábamos Segundos Antes De la Carrera Vamos a ver Antes No hay Mucho Tiempo Para Arreglar Y demás Quizá No nos Venga Mal Luego Ya Hay que Ver El Tema De 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 la Unidad De potencia Pronto Coche 1 Está manteniendo Muy bien Las piezas Y aquí Bueno Todavía Podremos Un poquito Peor Pero No mal Del todo El RS Que Solo Dos Sufriendo Mucho Sobre todo Ya El coche Dos Bueno Tampoco Hay tanta Diferencia La diferencia Está aquí Pero Pero Ya tirando De un Segundo Y último RS Y aquí Es así Con una caja Ya destrozada Pero bueno Hay cuatro Aquí Y se pueden Gestionar No es pronto En la temporada Pero Hay que ir vigilando Todos los temas Así que nada Me despido Hasta luego